En la celebración de sus 50 años de actividades, el Museo Regional dio a conocer la publicación de un catálogo que contiene una colorida muestra de sus colecciones. Se agrega una muestra de 50 pendones, reflejo de los años de actividades del Centro Cultural. Me parece un testimonio valioso, que va a estar, tal como dijo Laura, en los bolsillos de mucha gente, pero además nosotros tenemos que seguir avanzando en este museo, porque tenemos muchas, muchas cosas impresionantes que la gente tiene que empezar a descubrir, y eso es lo importante de este lanzamiento de este libro, es que reconozcan los hiquiqueños y la gente que está recibiendo acá las maravillas que tenemos en nuestra ciudad. La iniciativa, que tuvo una inversión cercana a los 6 millones de pesos, fue financiada por el Fondo de Desarrollo de las Artes, Fondar del Consejo de la Cultura. Ha permitido que hoy día podamos entregar un precioso trabajo de más de 60 páginas a todo color, en idioma español, inglés, castellano, o sea, castellano, perdón, y francés, y aymara, y que permite que pueda ser leído por cualquier persona, porque para un lenguaje simple, fácil, y que da cuenta de nuestras colecciones, que es un legado que queremos dejar a nosotros, a la comunidad. Son mil ejemplares, 64 páginas a todo color, cuatro colecciones que están aquí refundadas, y yo creo que es un gran aporte a nuestro patrimonio, y a la divulgación de este patrimonio, y que también tiene un carácter muy educativo, porque esperamos que sea compartido, obviamente, en las clases de historia, con los niños, y va a quedar plasmado todas las valiosas colecciones que hay acá. El historiador y arqueólogo iquiqueño Lautaro Núñez hizo un especial recuerdo del fundador del Museo Regional de Iquique, Jorge Shecura, creador de la Casa de la Cultura de la Ciudad. Él es un gran pionero con respecto a las labores museográficas de Iquique. De hecho, yo lo recuerdo claramente en la Casa de la Cultura de la Universidad del Norte, en la calle Baquedano. Era un joven muy activo, murió relativamente joven por lo demás, y creo que esta ciudad necesita de mucho Jorge Shecura para seguir haciendo un trabajo patrimonial como corresponde. El Museo Regional fue fundado en noviembre del año 1960 en Baquedano y Wilson, bajo el alero de la Universidad del Norte. En 1983 pasa a dependencias de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. En su interior alberga colecciones de la época salitrera, momias chinchorro, colección arqueológica Arken Nielsen y la plata y textiles de la colección Isluga y la momia inca del Cerro Esmeralda.